El día en que yo me muera, que me entierren con mariachi Y quiero que me sepulten, en el rancho de mis padres Es lo único que les pido, a todos mis familiares Cuando me estén sepultando, cántenme muchas cantidades Que toquen mi despedida, pero que nadie me llore Tomen cerveza y tequila, y en mi ataúd pongan flores Para que van a llorar, recuerdenme siempre alegres Al fin que en esta vida, tarde o temprano te mueres Hagan una fiesta en mi rancho, pa' que todos me recuerden Y que toquen mis canciones y me entierren en mi rancho Cántale bonito Sonia, como solo tú sabes Nada más no llores, al cabo que para morir nacimos En el lugar que he nacido, quedarán muchos recuerdos Recuerdos muy bonitos, que viví con mis abuelos Tristes dejaré a mi familia, al llevarme al cementerio A todos les agradezco Por darme tanto cariño Con nada puedo pagarles, de antemano y se los digo Que yo si disfrute mi vida Con mi familia y amigos Para que van a llorar, recuerdenme siempre alegres Al fin que en esta vida, tarde o temprano te mueres Hagan una fiesta en mi rancho, pa' que todos me recuerden Hagan una fiesta en mi rancho, pa' que todos me recuerden